Oh, y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo le hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras, y es solo por gracia, solo por la fe. Yo supongo que algunos de aquí han pasado por la experiencia de recibir algún amigo, algún familiar que hace mucho, que no nos visita, y cuando llegan a casa se sorprenden al ver lo grande que están nuestros hijos. Han visto eso, ¿verdad? Nuestros hijos están haciendo hombres y mujeres delante de nuestros ojos, pero nosotros no lo percibimos porque los vemos todos los días. Y mis hermanos, eso mismo puede suceder con las iglesias. Los que están dentro no perciben tan claramente lo que está sucediendo en medio de ellos, como podemos verlo, ¿verdad? Para aquellos que venimos desde fuera. Así que mi propósito en esta mañana, y la verdad es que fue un poquito de dolor de cabeza decidir que iba a predicar en un contexto como este, en un aniversario. Mi propósito en esta mañana es ayudarles a celebrar con gozo y gratitud la obra de Dios entre vosotros, y lo quiero hacer a la luz de un pasaje que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, en los versículos 1 al 9. Y aclaro, mis hermanos, por si acaso, no estoy haciendo una comparación entre esta iglesia y aquella. Porque la iglesia de Corinto probablemente fue la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. Así que esto no es una comparación, no es un mensaje entre líneas. Pero es precisamente porque la iglesia de Corinto fue una iglesia tan problemática, que este pasaje puede ser tan instructivo para ayudarnos a ver más claramente cómo opera la gracia de Dios en un grupo de personas imperfectas. Y cómo debemos responder en gratitud a lo que Dios está haciendo. Así que con esto en mente, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 9. Yo vine muy elegante esta mañana con chaqueta y todo, pero el calor pudo mal. Así que lo lamento. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Dios, nuestro Señor, le dio una visión a Pablo estando en la ciudad de Troas, en Asia Menor, y pidiendo un varón macedonio que le pedía a Pablo que fuera a Europa, al continente europeo, para predicar el Evangelio. Y luego de un ministerio muy corto en Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad que era muy famosa en aquellos días por ser un agitado y próspero centro comercial y por su rampante inmoralidad. Corinto era tan inmoral que para referirse a una persona depravada o para referirse a cualquier tipo de depravación, las personas en aquellos días decían, está corintizando. Ustedes se pueden imaginar, ¿qué tipo de ciudad era esta? Todas las filosofías, todas las religiones del imperio llegaban al puerto de Corinto, generando una profunda confusión de ideas. Sin embargo, estando allí en Corinto y probablemente Pablo preguntándose alguna noche de en vela, ¿habrá una iglesia aquí? El Señor se le aparece en visión a Pablo y le dice, Pablo, no temas, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo se quedó año y medio predicando la palabra en Corinto, entre los años 50 y 51 después de Cristo. De ese modo nació la iglesia a la que Pablo envió las dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Una congregación llena de vida, pero también llena de dificultades. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento tiene un catálogo de problemas tan variado como Corinto. Muchos problemas. Sin embargo, sin embargo, Pablo comienza esta carta trayendo a colación algunas de las grandes bendiciones que Dios había derramado sobre ellos como congregación. A pesar de todos sus problemas, Pablo tenía ojos para ver la obra que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Y mis hermanos, yo estoy convencido que si un creyente no es capaz de ver algo de lo que Pablo pudo ver en la iglesia de Corinto, será prácticamente imposible que pueda avanzar en su vida cristiana. Porque poco a poco comenzará a llenarse de suspicacia contra los creyentes. Poco a poco comenzará a aislarse de los hermanos. Le será muy difícil involucrarse de todo corazón en la vida y ministerio de cualquier iglesia local. Así que yo le pido al Señor que eche colirio en nuestros ojos en esta mañana a través del estudio de este pasaje para que nosotros podamos ver la iglesia con los ojos con que Pablo la veía. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en una iglesia? Cualquiera. ¿Iglesia evangélica de la gracia aquí en Barcelona? ¿Iglesia bíblica del Señor Jesucristo allí en Santo Domingo? ¿La iglesia aquí en Vilasá? ¿La iglesia en Manresa? ¿La iglesia en todos los lugares de Barcelona que para mí es muy difícil de pronunciar el nombre? ¿Cuáles son las evidencias? A pesar de las debilidades que seguramente vamos a encontrar en cualquier iglesia local de este lado de la eternidad. Bueno, la primera que nosotros vemos aquí es que Dios continúa trayéndoles su palabra a través de los instrumentos humanos llamados y calificados por Dios para ello. Noten el versículo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Notaron eso? El apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y por lo tanto, él no estaba escribiendo esta carta a título personal. Él está escribiendo esta carta como un representante del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles formaban un grupo de hombres escogidos por el Señor para revelar su voluntad a su pueblo. Son aquellos que pusieron el fundamento sobre el cual habría de ser edificada la iglesia. Tenemos apóstoles hoy, sí, en la Biblia. Aquí están los apóstoles. Parece que ya hay algunos predicadores que no se contentan con el título de pastor. Ellos también quieren ser apóstoles. Mañana serán arcángeles. Pero hoy día no hay apóstoles como estos. La iglesia de Cristo es apostólica porque está fundamentada sobre el fundamento que dejaron en las Escrituras los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. De manera que es Cristo mismo el que se está comunicando con estos creyentes en Corinto por medio del apóstol Pablo. Y de esa manera el Señor está mostrando que él no los había abandonado. A pesar de todos los problemas que estaban confrontando como congregación y que Pablo tiene que corregir más adelante en la carta. El Dios del cielo estaba atento a las cosas que estaban sucediendo en esta congregación. Y había decidido enviarles su palabra para darles a conocer lo que él pensaba al respecto. Y miren mis hermanos, nosotros podemos estar tan acostumbrados a tener en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Podemos estar tan acostumbrados a ese término, a tener en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Podemos estar acostumbrados a que cada domingo un predicador viene aquí, el hermano David o quien seguramente se para a exponer aquí las escrituras y va a abrir la palabra y va a aplicar la palabra? ¿Podemos estar tan acostumbrados a eso que fácilmente podemos perder de vista el enorme privilegio que eso implica? Hay muchas iglesias en el mundo en el día de hoy donde no se está predicando la palabra de Dios. Iglesias que tienen hambre de la palabra de Dios. Nosotros adoramos a un Dios personal, como veíamos este jueves en el culto de oración. Un Dios que le habla a su pueblo, pero él le habla a su pueblo a través de su palabra y a través de aquellos hombres a quienes Dios ha escogido para que prediquen su palabra. Ahora, en 1 Corintios 2, versículo 17, Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo no conozco una mejor definición de predicación que esa. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy aquí de parte de Dios y delante de Dios exponiendo la palabra de Dios. Eso es algo muy serio. Y mientras esa palabra está siendo expuesta desde el púlpito, es impresionante, hermanos, el Espíritu Santo invisiblemente se está moviendo en medio de la iglesia, aplicando la palabra en los corazones de cada uno conforme a la necesidad de cada uno. El Espíritu Santo está consolando a algunos, está amonestando a otros, está animando a los desanimados, está fortaleciendo a los débiles, está corrigiendo a los que se están extraviando. Y hay personas a veces que van a la iglesia, sobre todo los que van por primera vez, invitados por un amigo de la iglesia. Y cuando escuchan el mensaje le dicen al amigo, tú le hablaste al pastor de mí. ¿Ha pasado eso? No, nadie le habló al pastor de ti. El Espíritu Santo está ministrando a tu corazón. Porque él se está moviendo en la iglesia y él está hablando y ministrando a través de su palabra. De paso, mis hermanos, de paso. Lo primero que nosotros debemos evaluar a la hora de buscar una iglesia no es su música. No son los programas que la iglesia tiene. Lo primero que nosotros debemos evaluar es el esfuerzo que están haciendo sus líderes para exponer íntegramente lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Porque ese es el instrumento que Dios usa para edificar a su iglesia. Dice Pablo, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27, porque no es rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una iglesia. ¿Están sus predicadores, sus pastores exponiendo la palabra de Dios? ¿O vienen al púlpito a usar la Biblia como una excusa para exponer sus propias opiniones? Alguien decía que hay algunos predicadores que son como los borrachos que se recuestan de las farolas, pero no para buscar luz, sino para recotarse, para buscar un punto de apoyo. Y algunas personas citan la Biblia, es un trampolín, leen las escrituras y después se pasan una hora hablando de lo que ellos piensan de todo. Gracias a Dios, esta iglesia no es así. ¿Por qué hay hombres aquí que están predicando la palabra de Dios? La segunda evidencia de la obra de Dios en medio de los corintos era su propia existencia como iglesia. Nosotros vimos aquí un recuento histórico de cómo nació esta iglesia, cómo Dios formó esta iglesia, ¿verdad? Y vemos el trabajo que hizo David desde el principio, cuando esto era una iglesia muy pequeñita, luego vino Jairo. Pero ahora escuchen lo que dice Pablo en el versículo 2. A la iglesia de Dios, que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados. ¿Llamados por quién? Llamados obviamente por Dios. Pablo había sido el instrumento humano que Dios había usado para la fundación de esta iglesia. Pero el creador de esta iglesia no era Pablo. Era Dios. Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo y en su momento comenzó a llamarlos a salvación y a congregarlos como iglesia. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta al celebrar este décimo aniversario. Dios es el originador. Dios es el dueño absoluto de la iglesia. Él nos compró con la sangre de su Hijo y luego nos conectó. Es increíble cómo vemos en la providencia que David va a la República Dominicana. Allí se encuentra con un hermano cuya madre está aquí. Y así Dios comienza poco a poco a conectar personas para formar una iglesia. Y es Dios que lo está haciendo. Una iglesia donde Él manifiesta su presencia especial cada domingo cuando su iglesia se reúne para adorar al Señor en el nombre del Señor. De manera que al hacer memoria de lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia a través de estos 10 años, no debemos olvidar, mis hermanos, que fue Dios el que movió los hilos de la providencia para que hoy haya un grupo de creyentes aquí en San Andréu, exaltando su nombre y proclamando el Evangelio. Fue Dios que lo hizo. Cada uno de los creyentes que se congregan en este lugar han sido objetos de una extraordinaria obra de gracia por medio de la cual pasaron de muerte a vida. Efesios 2, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante, o más atrás, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está orando por los Efesios. Y Pablo dice, yo le pido al Señor que abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuáles son las grandiosas promesas a las que Él los ha llamado y cuál la super eminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos según el poder que levantó a Cristo de los muertos. Hay personas que creen que creer es fácil y ven la iglesia como si fuera una especie de club y ¿cuáles son las normas para unirme a este club? Pero tienes que creer. Ah, yo creo. No, 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 hermanos. Creer en Cristo como la Biblia dice que debemos creer en Cristo. Abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe es un milagro tan portentoso que dice Pablo aquí que para que esos Efesios pudieran creer en Cristo el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos tuvo que obrar en sus corazones. Así de difícil o de imposible es creer en Cristo. Así que hermano, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Y mira con un sentido de asombro. Porque cada uno de los creyentes que se encuentran a tu lado así de imperfectos como son son un milagro de la gracia de Dios. Cada creyente que se encuentra a tu lado es un muerto que pasó a la vida por el poder de la gracia de Dios. Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Pero Pablo quiere que sus miembros valoren el hecho de haber venido a formar parte de una comunidad tan especial. Una comunidad muy especial. Vean de nuevo el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, apartados para Dios por medio de Cristo y declarados perfectamente justos por causa de Él. Eso es lo que significa ser cristiano. Es estar unidos a Cristo por la fe. De tal manera que por medio de su muerte nosotros somos perdonados de nuestros pecados en el tribunal de Dios. La justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Nuestro estatus legal ha cambiado completamente en la presencia de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es el mensaje del Evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo. La salvación es por obras. ¿Lo sabían? La salvación es por obras. La salvación no es gratis. Pero no es por tu obra ni por la mía. Es por la obra de Él. Es por la obra que hizo Jesús viviendo una vida de perfecta obediencia y luego muriendo en una cruz por nuestros pecados. Así que la salvación es gratis. No porque sea barata. Sino porque alguien pagó el precio hasta el último centavo. Así que si tú eres cristiano si en verdad te has arrepentido de tus pecados y has confiado únicamente en Cristo para la salvación de tu alma es la santidad de tu salvador lo que ahora te hace digno en la presencia de Dios. Dios te ve en Cristo. Pero todavía hay algo más. Dios no solo ha cambiado nuestro estatus legal por causa de Cristo sino que también está haciendo una obra en nosotros por medio de la cual nos está transformando poco a poco para que reflejemos el carácter de Cristo más plenamente. Para que nos parezcamos cada vez más a Él. Eso es lo que los teólogos llaman santificación progresiva. Es por eso que Pablo dice en el versículo 2 que ellos fueron santificados en Cristo Jesús eso ya pasó llamados a ser santos. Por fin ya fuimos santificados o tenemos que ser santificados. Sí. ¿Cuál de las dos? Sí. Las dos. Las dos. Ya somos santos en Cristo pero ahora debemos crecer en santidad. Esto es como lo que lo que ocurre en el matrimonio ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer van delante del Señor y contraen matrimonio por medio de ese vínculo llegan a ser uno. Pero eso no significa que esa unidad en la práctica se va a manifestar igual en todo matrimonio. Pues de la misma manera ya Dios nos hizo santos. Si somos creyentes. Yo me acuerdo cuando yo era niño había una una serie de cómics no sé como aquí le llaman en mi país le llamaban paquitos. Pero saben lo que es ¿verdad? Batman Superman pero estos eran vidas de santos no sé si aquí lo conocían y yo me acuerdo haber leído una vez uno de esos paquitos de vida de santos y conociéndome a mí mismo yo decía jamás en la vida yo voy a ser un santo. Para mi sorpresa cuando leo la Biblia me doy cuenta que ahora en Cristo yo soy Sansugel porque ya Dios nos santificó en Cristo pero ahora tenemos que seguir creciendo en ese en esa santidad esa realidad debe manifestarse cada vez más en la práctica en la medida en que aprendemos a vivir a la altura de lo que somos como cristianos y eso significa de paso hermanos que vamos a tener inconvenientes en la iglesia porque todos somos una obra en remodelación ¿Han vivido alguna vez en un edificio de pisos donde están haciendo una remodelación en el piso de arriba? Porque ya nosotros mi esposo y yo lo hemos vivido varias veces en el edificio donde estamos eso es sumamente molesto aunque hay una hora de trabajo en esa hora es terrible porque uno siente que los golpes lo están dando en el piso de uno bueno hermanos ¿sabe por qué hay problemas a veces en la iglesia? porque todos estamos en remodelación todos estamos en remodelación nos están haciendo igual a Cristo y a veces eso es molesto sobre todo cuando es alguien al lado que está remodelando pero tú también estás en remodelación es una obra en la que estamos todos pero todavía hay algo más debido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario todo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue desviado hacia Él de tal manera que lo único que recibimos de la mano de Dios es su gracia y su paz aún en aquellos momentos donde las circunstancias a nuestro alrededor se toman difíciles versículo 3 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo lo único que nosotros recibimos de la mano de Dios es su gracia y su paz aún en aquellos momentos cuando Él tiene que disciplinarlo pero es por amor no es por odio no es por castigo esa es otra de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo estamos en paz con Dios y cada segundo de nuestras vidas disfrutamos de su gracia decía un ministro del pasado llamado William Gouch decía cuando dirijo mis ojos hacia mí sólo veo vacío y debilidad pero cuando miro a Cristo sólo veo plenitud y suficiencia he ahí mis hermanos algunas de las bendiciones que todos los creyentes disfrutamos únicamente por el hecho de estar en Cristo bendiciones que ninguna circunstancia de esta vida por terrible que parezca nos puede quitar así que si tú eres cristiano mi hermano mi hermana tú no eres digno de lástima yo no sé si aquí se conoce la expresión piripari es una expresión muy americana pero norteamericana pero el piripari es como cuando las personas se reúnen a lamentarse de sus desgracias yo tengo un dolor aquí y la otra dice no me digas nada que yo me levanté con un dolor de cabeza y entonces cada uno comienza a decir sus desgracias y todos compartimos las desgracias hay personas que les encanta eso para que los demás no tomen lástima verdad bueno si tú eres cristiano si tú eres cristiano tú no eres digno de lástima por más difícil que esté tu situación en este momento sabes como Cristo te ve si eres un verdadero creyente dice en Mateo capítulo 25 que en el juicio final en el día del juicio final Cristo nos dirá venid benditos de mi padre venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo hermanos eso es lo que somos los benditos de Dios es por eso que Pablo continúa en esta carta dando gracias por esta iglesia a pesar de los problemas que él iba a tener que corregir más adelante versículo 4 gracias doy a mi Dios siempre por vosotros escucharon eso por la iglesia de Corinto gracias doy a mi Dios siempre por vosotros Pablo está resaltando lo que él ha mencionado antes aquí en el versículo 3 ellos eran recipientes de la gracia de Dios en Cristo y una vez más una vez más mira a tu alrededor e identifica aquellos de los que tienes razones para pensar que son cristianos porque a pesar de sus debilidades a pesar de esos rasgos de carácter que no te gustan de él o de ella a pesar de las veces que ese hermano o esa hermana ha sido un obstáculo en tu carrera cada uno de ellos es un recipiente de la gracia de Dios así es como debemos ver a los creyentes alguna vez te has puesto a pensar que esos hermanos que a veces te resultan difíciles de soportar o de los cuales difieres en algunas cosas que no son trascendentes para la salvación son hombres y mujeres favorecidos por Dios a causa de Cristo tú estás viendo un vaso de gracia si es un verdadero cristiano fue esa perspectiva lo que le permitió a Pablo traer acciones de gracias por esta iglesia que le estaba haciendo la vida tan difícil de hecho algunos algunos piensan que el aguijón que Pablo tenía en su carne era la iglesia de Corinto ¿se acuerdan en 1.12? el aguijón de Pablo era la iglesia de Corinto yo no creo eso pero es para que tengan una idea de lo que esta iglesia le había hecho al apóstol Pablo sin embargo la gratitud de Pablo ni era forzada ni era ocasional ¿escucharon eso? gracias doy a mi Dios siempre por vosotros yo siempre le doy gracias a Dios por vosotros déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta y sé honesto delante de Dios te encuentras a menudo a ti mismo dando gracias a Dios por los líderes y miembros de esta iglesia yo sé que aquí hay miembros de otras iglesias pues piensa en tu iglesia te encuentras a menudo dando gracias a Dios por los líderes de tu iglesia por los miembros de tu iglesia o te resulta más fácil criticarlos quejarte de ellos mira yo no sé cuál es tu reacción cuando tú lees estos versículos pero yo te voy a decir lo que me pasa a mí cuando yo leo estos versículos yo me doy cuenta que yo tengo mucho que crecer en esta área de la vida que tengo mucho que crecer porque qué fácil es quejarlo en vez de ser agradecidos mis hermanos yo tengo la convicción de que la vida de muchos cristianos sería revolucionada y estoy usando la palabra porque creo que es la palabra correcta yo creo que la vida de muchos cristianos sería revolucionada si tomaran la decisión de hacer el experimento de pasarse un mes sin quejarse de ningún hermano de la iglesia y ese mes solamente dando gracias a Dios por ello ¿te atreves a hacer ese reto? un mes comienza con un mes la idea sería toda la vida pero con un mes no me voy a quejar de ningún hermano de la iglesia en este mes y recordando cada uno de los miembros voy a encontrar una razón por la cual darle gracias a Dios por ellos porque si el apóstol Pablo pudo encontrar motivo de acciones de gracias por la iglesia de Corinto yo estoy completamente seguro que ustedes deben tener razones para darle gracias a Dios por este acción de gracias bueno pastor eso no es fácil yo sé que no lo es pero sigue leyendo el texto porque el texto te puede ayudar a ver porque dar gracias versículo 5 doy gracias a Dios dice Pablo por los corintios porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él y es obvio que Pablo no se está refiriendo aquí a riquezas materiales aunque algunos hermanos de Corinto tenían una buena posición económica Pablo se está refiriendo más bien a riquezas que todos ellos compartían solo por el hecho de estar en Cristo Pablo dice aquí que estos creyentes habían sido enriquecidos en todas las cosas que en verdad tienen valor mi esposo y yo tuvimos la oportunidad en estas vacaciones de pasar por Mónaco y uno ve allí el palacio verdad de la monarquía y toda esa gente que siempre sale en las revistas bueno mira déjame decirte algo el hermano sencillo que está sentado al lado tuyo en esta mañana es infinitamente más rico que toda la monarquía de Mónaco cada creyente ha sido increíblemente enriquecido por Dios en las cosas que tienen valor eterno más adelante en 1 Corintios capítulo 3 versículo 21 dice Pablo así que ninguno se gloríe en los hombres ¿sabe por qué? porque todo es vuestro sea Pablo sea Apolo sea Cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios todo es vuestro nosotros somos herederos de Dios juntamente con Cristo ahora de manera particular Pablo menciona que ellos habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia ¿qué significa eso? que ellos poseían el mensaje más importante que cualquier ser humano haya podido escuchar jamás y Dios les había dado la capacidad de poder comunicar ese mensaje a otros en toda palabra y en toda ciencia mira mi hermano yo no sé cuál es tu grado académico yo no sé cuánto conocimiento tú hayas podido acumular a lo largo de toda tu vida pero si tú eres cristiano tú conoces algo más importante que cualquier conocimiento que haya podido adquirir el incrédulo más inteligente y más preparado más preparado del mundo tú conoces lo más importante Dios te ha dado a conocer en el evangelio cuál era tu condición delante de él Dios te ha dado a conocer cómo encontrar en Cristo el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna cuál es el propósito de tu existencia cómo se supone que debes vivir aquí ahora y qué pasará contigo cuando tengas que pasar por el umbral de la muerte hacia la eternidad tú conoces todo eso por el evangelio ninguna persona por inteligente y preparada que sea que no conozca estas cosas tiene razón para sentirse satisfecho con lo que ha podido conocer a lo largo de toda su vida porque cuando llegue la hora de la verdad cuando esté en el lecho de muerte ni sus libros ni sus títulos le servirán de nada pero todavía hay algo más versículo 6 así como el testimonio acerca de Cristo ustedes han sido enriquecidos con todo don así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros en otras palabras Dios les había dado el privilegio de confirmar la veracidad de la obra del evangelio en sus vidas al transformarnos Dios confirmó la verdad del evangelio todo verdadero cristiano puede identificarse con esta frase que alguien dijo una vez aunque yo no soy ahora todo lo que quisiera ser por la gracia de Dios yo no soy lo que era y por esa misma gracia no soy lo que seré ¿ves así? todos quisiéramos ver más cambios en nuestra vida pero no es verdad hermanos que por la gracia de Dios no somos lo que éramos y que por esa misma gracia ahora no somos lo que vamos a ser decía C.S. Lewis el autor británico que si nosotros pudiéramos contemplar hoy como serán los creyentes cuando estén glorificados nos sentiríamos tentados adorarlos seremos glorificados compartiremos la gloria de Cristo Dios está obrando en nosotros los creyentes poco a poco pacientemente conformándonos cada vez más a la imagen de su hijo y esa transformación confirma dice Pablo la verdad y el poder del evangelio en nuestras vidas versículo 7 de tal manera que nada os falta y ningún don esperando esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo este versículo amplía lo que Pablo acaba de decir en el versículo 5 dice en todas las cosas fuisteis enriquecidos recuerdan ahora dice de tal manera que nada os falta en ningún don estos creyentes en Corinto habían sido favorecidos por Dios con abundancia de dones espirituales y a través de estos dones ellos podían edificarse unos a otros así que por un lado esta iglesia tenía muchos problemas que necesitaban ser corregidos pero al mismo tiempo ellos tenían el potencial para que ese cuerpo de creyentes pudiera seguir creciendo en su fe porque había dones espirituales allí y miren hermanos es precisamente por eso que el diablo quiere hacer todo lo posible para indisponer a los creyentes con su iglesia local aislarlos del resto de los miembros porque el sabe muy bien que el crecimiento en gracia no es un proyecto individual es un proyecto de equipo es un proyecto de comunidad y es increíble como los creyentes se divorcian emocionalmente de su iglesia han oído ustedes personas que dicen en la iglesia no hay amor han oído eso o aquí en barcelona la gente no se queda todo el mundo se ama saben que cada vez que un cristiano miembro de una iglesia dice en la iglesia no hay amor él está haciendo algo allí mismo él se está apartando de la iglesia como si él no fuera parte de eso yo he usado esta ilustración antes así que si la han oído otra vez por favor perdónenme pero es la mejor que conozco imagínense que usted está en un parque verdad y de repente se sienta al lado de un señor que usted no conoce y si es dominicano le va a hablar de toda su vida en cinco minutos porque los dominicanos somos así ya a los a los diez son compadres y él está hablándote de su vida y contándote y de repente pasa una señora a lo lejos y esta persona que está sentada a tu lado te dice wow tú ves esa señora que está allá a mí me da una pena es una señora tan desgraciada y por qué es tan desgraciada es que tiene un matrimonio tan miserable en ese hogar no se puede vivir esa pobre mujer tiene un matrimonio de infierno y como tú lo sabes ah porque ella es mi esposa entonces no es que ella tiene un matrimonio es que ustedes son un matrimonio que es un infierno así que nunca te separes de la iglesia porque tú eres parte de la iglesia lo que quiere decir que tú eres parte del problema y eres parte de la solución eres parte del problema y eres parte de la solución el diablo sabe que tú necesitas la iglesia Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 que Cristo constituyó a unos apóstoles y profetas y a otros evangelistas y pastores y maestros para que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto los pastores estamos aquí en la iglesia para equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio así que necesitamos la iglesia y esta iglesia en Corinto había sido enriquecida con todo don tú necesitas los dones de los hermanos los hermanos necesitan los dones que Dios te ha dado por otra parte Pablo les dice también que estos cristianos vivían por una esperanza que de ninguna manera sería frustrada versículo 7 de tal manera que en nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo la venida en gloria de nuestro Señor independientemente de las frustraciones que tú hayas podido tener a lo largo de tu vida o las que puedas estar enfrentando en este momento hay algo que puedes esperar con toda certeza algo en lo que tú no serás frustrado nuestro Señor Jesucristo volverá nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria por los suyos y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ¿sabes que es lo más grandioso que habrá en el cielo? las puertas de perla y el mar de cristal no, no eso no es lo más grandioso que va a haber en el cielo lo más grandioso que va a haber en el cielo es Jesús ahora ¿sabes que es lo segundo más grandioso que va a haber en el cielo? que todos seremos igualitos a Él vamos a ver a Jesús por todas partes porque todos seremos iguales a Él y si eso es suficiente ya para saltar de nuestras sillas ahora lean los versículos 8 y 9 el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor ¿te escuchaste eso? si tú eres cristiano mi hermano Dios se ha comprometido consigo mismo a preservarte hasta el fin a presentarte delante de Él irreprensible Dios se ha comprometido consigo mismo a hacer eso eso depende de mí dice Dios Dios te preservará a lo largo de tu carrera y Cristo estará al lado tuyo en el día del juicio para mostrar las marcas de su cuerpo que fue traspasado en la cruz del Calvario para que sepan todos allí que tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios yo pagué por él yo pagué por su pecado dice Pablo fiel es Dios fiel es Dios y Él nos unió con Cristo con un vínculo indisoluble donde esté Cristo allí estaremos nosotros por los siglos de los siglos con toda seguridad y mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa podemos gozarnos en el hecho de que el Dios del cielo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y no en virtud de lo que nosotros seamos o podamos llegar a ser sino únicamente por causa de nuestra unión con Cristo yo no sé si ustedes se dieron cuenta al leer este pasaje el lugar tan prominente que Cristo ocupa en el texto yo quiero que lo lean conmigo otra vez escuchen el texto de nuevo pero ahora subrayando eso Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y vuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor es Cristo es Cristo 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 de principio a fin es por Cristo hermano es por Cristo que tú fuiste salvado es por Cristo que fuiste llamado es por Cristo que fuiste traído a esta iglesia local es por Cristo que vas a ser preservado y es por Cristo que vas a ser aceptado en el cielo es por Cristo hay ciertas cosas en la vida que nosotros decimos eso fue inolvidable bueno hay aquí algunas cosas que nunca deberíamos olvidar Dios nos ha bendecido en Cristo y eso es algo que ninguna aflicción de este mundo nos puede quitar no olvides esto mi hermano porque si lo haces te colocarás en una posición muy vulnerable ante los ataques del enemigo de nuestras almas pero tampoco olvides que todas esas bendiciones que son tuyas por la pura gracia de Dios son compartidas compartidas con todos aquellos que por esa misma gracia pertenecen a la iglesia igual que tú la iglesia es el cuerpo de Cristo que te parece si alguien te dijera mira mi hermano yo contigo hasta el fin del mundo ahora déjame decirte algo tu esposa me cae como una patada en el estómago que tú le dirías bueno está bien porque por lo menos conmigo también no no espérate tú y tu esposa son uno yo creo que muchas veces nosotros los cristianos le decimos Jesús Jesús contigo hasta el fin del mundo ahora tu esposa yo no la soporto la esposa por la que él derramó su sangre en la cruz del caballo la esposa que él ha hecho recipiente de su gracia la esposa que él está santificando para presentársela a sí mismo como una novia radiante en el día de las bodas del cordero y tú le estás diciendo Jesús perdóname pero yo a tu esposa no la aguanto no la soporto así que lo que estamos celebrando hoy aquí hermanos es la forma como Dios ha manifestado su gracia y su poder en Cristo y para la gloria de Cristo a través de estos diez años eso es lo que estamos celebrando hoy aquí no sólo para que seamos agradecidos de lo que Dios ha hecho sino también para que veamos hacia el futuro con expectativa porque esto es apenas el principio esto es apenas el principio una iglesia de diez años ya no es una niña ya es una señorita porque las edades de las iglesias no se cuentan como las de los seres humanos ya ustedes no son unos niños en Cristo pero ahora es que falta hermanos y todo lo que el Señor puede hacer sobre lo que Él ya ha hecho todo lo que Él puede edificar sobre este fundamento así que mi oración al Señor en esta mañana era que a través de este mensaje Él nos dé ojos para ver la iglesia como Él la ve Él nos dé ojos para ver la iglesia como Él la ve porque entonces y sólo entonces podremos dar gracias a Dios como Pablo por cada líder de esta iglesia por la forma como Él ha obrado a través de David a través de Jairo a través de los hermanos que han laborado aquí que son líderes sin títulos podemos dar gracias por ellos podemos dar gracias por cada miembro de la familia de la fe con quienes estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad mira mi hermano acostúmbrate a los creyentes porque va a vivir con ellos para siempre a mí me sorprende Efesios capítulo 3 mucho me sorprende Efesios 3, 9 Pablo dice que a Él le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas y ahora escuchen el versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales ¿ustedes oyeron eso hermanos? los ángeles que son perfectos todavía tienen mucho que aprender acerca de la sabiduría de Dios y saben por medio de quien está Dios enseñándole a los ángeles acerca de su sabiduría por medio de la iglesia o sea lo que nosotros muchas veces vemos como un problema la iglesia los ángeles la ven como una cosa tan increíble que ellos están cada día aprendiendo algo más acerca de la sabiduría de Dios cuando ve a Dios obrando a través de personas imperfectas como nosotros así ve Dios la iglesia ¿cómo la ves tú? ¿cómo la ves tú? y si todavía tú no eres cristiano yo quisiera concluir haciéndote una invitación en esta mañana una invitación pero la invitación no es que vengas a formar parte de esta iglesia primariamente yo quisiera que tú vinieras a formar parte de esta iglesia pero esa no es una invitación primaria no mi invitación primaria es que vengas a Cristo en arrepentimiento porque de nada sirve que tú vengas a esta iglesia si tú no vienes a Cristo no es que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe antes que necesitar una iglesia tú necesitas el perdón de tu pecado antes que necesitar una iglesia tú necesitas reconciliarte con Dios y eso solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba y luego morir en una cruz la muerte que tú y yo merecíamos morir por nuestro pecado eso fue lo que hizo Jesús y Él te ofrece hoy perdón y vida eterna gratuitamente por gracia por medio de la fe y Él puede darte en este mismo instante óyeme bien Él puede darte en este mismo instante la fe que tú necesitas para venir a Él y ser salvo por gracia Él puede hacer así que pídeselo al Señor pídele al Señor allí donde estás que perdone tu pecado pídele que transforme tu corazón de piedra por un corazón de carne pídele al Señor allí donde estás que te dé arrepentimiento y fe lo que tú necesitas para venir a Él confiando únicamente en Él en lo que Él hizo a favor de pecadores y entonces podrás llegar a ser parte de esa comunidad de gracia de la que hemos estado hablando hoy aquí es una bendición enorme ser parte de la iglesia pero eso no es más que una consecuencia de una bendición infinitamente mayor la de ser aceptado reconciliado y adoptado por Dios por medio del Señor Jesucristo teniendo la plena certeza de que nada ni nadie podrá romper esa unión nada podrá separarnos del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro o que el Señor aplique su palabra con poder en esta mañana para que los creyentes que aquí se congregan puedan celebrar con gozo este décimo aniversario y para que Él continúe edificando esta iglesia trayendo a otros a confiar únicamente en Cristo para el perdón de su pecado que Dios bendiga su palabra vamos a orar Padre nosotros queremos darte gracias por lo que tú has hecho en medio de esta iglesia gracias por la obra de gracia que tú has hecho en medio de ellos gracias por por David gracias por Jairo por los líderes que tú has usado a lo largo de esta congregación gracias por la iglesia en Vilasar que tuvo esa visión de plantar este punto de misión aquí en San Andreu gracias por la forma como tú has traído a los hermanos a cada uno de ellos y los has unido a esta iglesia pero señores nuestra petición que lo que ellos han visto hasta aquí en estos 10 años sea prácticamente nada en comparación con lo que tú vas a hacer con ellos en los años venideros Señor bendice esta iglesia preserve esta iglesia edifique esta iglesia úsala como un faro de luz en medio de este país no solamente en medio de San Andreu no solamente en medio de Barcelona no solamente en medio de España usa esta iglesia Señor para la gloria de tu nombre y para que el evangelio de Jesucristo brille en este lugar hasta que el regrese en gloria a buscar a los suyos bendice esta iglesia Señor sigue levantando hombres y mujeres fieles aquí que con los ojos puestos en Jesús corran la carrera hasta el final alabado sea tu nombre en Cristo Amén 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 Gracias.